Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary, donde os traigo el segundo avance del capítulo 8 de Bambas Cabiri y menudo capitulazo vamos a tener y que de sorpresas nos vamos a llevar si ya el primer avance prometía, en este vamos a ver a una Leila sufrir como nunca y es que empezamos viendo a Dogan en el avance y es que bueno, ay Dogan que has hecho, has sido tu y es que vamos a ver a Dogan ocultar su rostro de una manera un tanto más profesional vamos, que no se le va a reconocer, porque es que de aquí atrás se sabía quien era pero vamos, sencillamente alguien que conociera a Kenan podía darse cuenta que se era Dogan ha quejado con Kenan y Dogan y es que el padre de Leila se encontró un reloj que pertenecía a Kenan ha investigado las siglas del reloj y ya sabe quien es el dueño y es Kenan Ozu luego vamos a ver a Leila que acude a la escena de un crimen y bueno, bueno no la quieren dejar pasar por orden del general fiscal o sea, del padre de Kenan y vemos como llega el fiscal y Kenan a la escena del crimen ambos quieren alcanzar a Leila como de lugar y esto es porque y es que Leila se sorprende mucho de ver allí a Kenan con su padre es que ambos lo que están intentando es que Leila no vea que no vea que han matado a su padre y claro, como os he dicho antes Dogan, ¿qué has hecho? ¿ha sido realmente Dogan quien ha matado al padre de Leila? porque como Dogan tiene al padre de Leila de nuevo con guchillo en la garganta y esto nos hace pensar que ha sido Dogan quien ha matado al padre de Leila pero por otro lado parece que había desistido de esta idea para encontrar a más compinches a más gente metida en el asunto del incendio del orfanato así que sería muy muy evidente que haya sido Dogan ¿qué opináis? ¿ha sido Dogan o no ha sido Dogan? ya os podréis imaginar la escena tan tremenda que vamos a tener con Kenan y sobre todo Leila cuando vea que han asesinado a su padre bueno chicas, este capítulo va a ser tremendo vamos a tener muchísimas novedades y pobre Leila me despido hasta un próximo vídeo chao, chao chao, chao